Ya empezamos el programa del rap Estoy agradecido porque veo y porque siento Porque yo camino y también yo creo En alguien que me cambia y que me restaura Yo confío en él, que siempre me acompaña Gracias Jesucristo, que siempre estás conmigo En las buenas y en las malas, en ti yo encuentro alivio Siempre me sostienes, me tomas de tu mano Siempre tú me guías, te quiero y te amo Conoces mi inquietud y también mi tristeza Y ese es el dolor que aquí se maneja Hay enfermedades y mucho más grato Existen problemas, también los raptos Hay mucha injusticia, también hay abortos Ya no quiero esto, ya no lo soporto Tuya es mi vida, tú eres la verdad Rasga ese velo para poderte mirar Y recuerda siempre que él murió por ti y por mí Que él venció la muerte y ahora Cristo vive en mí Quiere que confíes, que no te preocupes Quiere que te alegres, que ya no te angusties Y recuerda siempre que él murió por ti y por mí Que él venció la muerte y ahora Cristo vive en mí Quiere que confíes, que no te preocupes Quiere que te alegres, que ya no te angusties Amo a mi hermano y deseo que te conozca Hazme un instrumento para abrir la boca Y decirle tantas cosas que a mí me pasan Que en la soledad a mí me abrazas Tantas bendiciones que están a la puerta Quiero explicarles que tú eres la respuesta Es mi Dios, es mi padre, mi hermano, mi amigo El que me cobija cuando tengo frío No importa el momento ni la situación Dios está contigo, pon mucha atención En las buenas y en las malas, él es tu protección La angustia la transforma en bendito amor Ya no dudes, ya no sufras, ya no más temor El camino, la verdad y la vida es mi Dios Con brazos abiertos, él te espera hoy Ya no dudes más, Cristo sana el corazón Y recuerda siempre que él murió por ti y por mí Que él venció la muerte y ahora Cristo vive en mí Quiere que confíes, que no te preocupes Quiere que te alegres, que ya no te angusties Y recuerda siempre que él murió por ti y por mí Que él venció la muerte y ahora Cristo vive en mí Quiere que confíes, que no te preocupes Quiere que te alegres, que ya no te angusties Y que en su presencia su rostro te deslumbre Te responderá cuando clames su nombre Caminas por desierto, ya no te preocupes Dios te sanará, ya no te angusties Él te sana, él te cambia y transforma tu vida Quiere aligerarte todos estos días Limpia tu cabeza, quita las telarañas Abre bien los ojos, quita esas lagañas ¿Quieres solución? Pues pide dirección Ponte en oración y recibe bendición Ponte la armadura que te dice Dios Te respaldará en cada situación Ahora yo confío, ahora en él yo creo Ahora estoy seguro que en él todo lo puedo Quita los engaños, quita el temor Dios quiere entregarte todo su amor Y recuerda siempre que él murió por ti y por mí Que él venció la muerte y ahora Cristo vive en mí Quiere que confíes, que no te preocupes Quiere que te alegres, que ya no te angusties Y recuerda siempre que él murió por ti y por mí Que él venció la muerte y ahora Cristo vive en mí Quiere que confíes, que no te preocupes Quiere que te alegres, que ya no te angusties Yeah Es el libro croma aquí presente Dándote un consejo y decirte que en Cristo tienes la solución Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi pana Estamos a la orden, estamos bendiciendo Pero primeramente agradecidos con mi padre Dios Porque él, con él todo es posible Yeah Yeah